hoy no tengas que salgamos más tarde amigos vinimos al río primero el río no está no hay río y segundo está en tu casa aquí hay que esperar una hora que aclare aquí te voy a sacar uno de amanecer chiquitín y amigo todavía no aclara y ya le llevo uno a cero chinchón una fario con ya tú sabes con la solita estuvimos esperando harto rato quiere decir que se nos vino el invierno chinchón no quiere aclarar amigos y las ansias por pescar nos llevaron a lanzar a oscuras ya amigos por fin amaneció hace un poco de frío pero el río está ideal está bajito nuestro querido río pilma y quién cómo está y chin chan bien buenos días ya hoy y andas azul viejo ah sí no yo aquí te haces juego con tus ojos con mi ojo azul ya amigos tenemos una nueva aventura y hoy es el gran día chiquitín exactamente porque por fin llegó la chinchana ahí está claro que es el estereotipo es la palabra el prototipo el prototipo nos enviaron el prototipo y la vinimos a probar se parece al trajecito mío cierto a ese trajecito que tienes tú de así que amigos ese es el tema del vídeo de hoy vamos a probar y a testear la chinchana es bien alaraca si tiene hartos colores y tu radio dijo acá así que vamos a testearla y ahí le vamos contando es el fiel reflejo de tu espíritu sí más o menos dicha rachero a todo esto mandarle un saludo a nuestro amigo víctor sí sí víctor un gran amigo tuvimos algunas críticas porque le hicimos demasiado bullying pero nosotros somos amigos desde hace hartos años y nos tratamos así ustedes nos han visto a su lado B nos han visto a su lado B porque él se intimidó un poco con la cámara pero él me hace bullying a mí él fue el que me puso cogote almeja sí así que bueno pero no todo con buena onda como siempre sí todo dentro del marco del respeto exactamente aunque igual no se peina ya chiquitín ya amaneció así que la chinchana se va al agua por primera vez oye y se los vino el invierno sí no importa viejo cada estación tiene su magia está en su tiempo no empezamos oye te la presto porque yo te voy a su quieto para ver cómo anda cómo pesca con ella tú no 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 yo le voy a ir con la chola no no me quiero sujetar ahí porque está bonito ahí pero inténtalo ah me vas a dar el honor de que yo remoje tu chinchana y después yo me la paso a mí ya claro que déjala en el agua porque te pesco a ver en casa está bonita es colorienta pero sí no sé si tiene la guata azul sí y tu cuerpo mira tu guata ya vamos nomás ya ya amigo se va la chinchana al agua primer lance a la una a la dos claro a ver qué salto pega la chinchana quiero ver trabaja bien igual que la chola si es de la misma familia mira la chinchana chiquitín que te dije primer lance segundo al segundo lance la chinchana hizo su pega estamos yo creo que fueron las cascarrias las que la hizo sonar la primera trucha del día y de la chinchana y se va al agua oye y eso que todavía no pesco yo con esa si mira que está indecente eso vale la de la pedaza nomás eso tienes que mostrarlo en los videos igual si si está bien que tú no sabes lanzar chinchán me quitó la chinchana yo voy a pescar con este señuelo todo el día le contaste a la gente que tú hundiste en Concepción no fue a ver un concierto si fue a ver el concierto de Karol G no fui a ver rock sinfónico y fui a ver el wasker fue a ver rock sinfónico y el mantilgo y los puros charos los macos jajajajajajaja jajajajaja mira las hermanas gemelas no estas son las hermanas campos esa es la Deni y esta es la Daniela jaja jajaja jajajajajaja jajajaja ¿te pico? ¿Qué es lo que pasa? Y lo rabia que me ha hecho. Chiste interno. Amigos, si ustedes supieran la cantidad de material que nosotros no podemos mostrar. Algún día. Ya pequeño, tengo otro. Yo voy a seguir intentando. Espera. Un poquito. Hola Martín. ¿Con qué estás lanzando? Con la chola, Fario. Se me fue. No, ¿cómo se te va a ir? ¿Se me fue? ¿Cómo Antonio? ¿Tú no sabes cuándo viene un pescado? Ya, ya, ya. Mándale la otra, mándale el sírofo. Aprovecha ahí. Aprovecha gaviota que de esta no hay otra. Mira que está bonita la Fario, viejo. Y la que está en el agua no te gusta, mira. La que va esperando su oportunidad ahí. Haciéndose la lesa. La chinchana, ahí va la chinchana. Está esperando de ahí, déjala ahí, calma. No, no, no. Chinchán decía que no me iba a picar la chola Fario. Y picó al tiro no, apenas la puse. Mira la chinchana. ¿Se te fue? ¿La agachaste? Sí. Empezó la aparición. Esto me pasa por hacerte caso a ti. ¿De qué? Yo tenía que haberme tirado por allá, ¿no? Bueno, tú eres el capitán, po. No, sí, pero tú empiezas, ¿qué? ¿Qué pasamos por ahí? No, ¿qué? Si tú empezaste que no pasábamos. ¿Qué me echáis la culpa a mí? Yo voy a bajarme por ese brazo. No, no. Vamos a llegar a las 10 de la noche, Río Bueno. Vas a tener que llegar directo a pintar el fondo del bote. Sí. Si algún amigo viene a pescar aquí al Pilmetien y ve las piedras medias naranjas, no es por ahí. Va anteando todas las piedras pintas, po. Si me llega a pinchar el bote, tú me lo pagas. Que diga a romper. Venga, te vas a hacer mi caña, mate. Aquí a remar tú, vámonos. Bueno. vamos pasando amigos por la playa donde alojamos una vez con doroteo quién será la vida de doroteo pescando con doroteo se llamó esa aventura justo en un en un rápido para allá por favor la primera trucha sacada por chinchán con su señuelo no tuve varios piques antes sí ahí sí gordo eso sí porque no para el almuerzo seguro que la chinchana nos alimente hoy día qué hacer no rompas tu bota porque está rompiendo tu bota no hacerle eso hagamos fuego así no no rompas tu bota voy a romperla no 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 rompe la tuya no no y con qué hace el juego tranquilo yo ese pasan al encendedor tú no te ves de inútil porque llevas como media hora trotando ese fuego y tú me te habla por teléfono si viejo haciendo negocio está bien pues ya lo hago yo te voy a enseñar a hacer fuego alacrán está todo húmedo pues si llovió ah tú andas con confort seco ahí pues claro yo como leso haciendo yo te dejé no más pero tú tenías nylon yo una vez te dije que tú no eres gato estos están sequitos esos coliguitos viste cómo se hace o no todavía no prende ah no solo el nylon ah no se no prende prendió ya o no tú eres capaz de echar un palo verde para que no herda cállate yo busqué toda la leña y tú no has hecho nada ah mira qué tremendo montón de leña no te herniaste no no pero espérate pues si no te quieres herniaste las crónicas de hernia aquí en la web bueno esa película vale eso son libros igual las crónicas de narnia sí sí hay unos memes buenos de las crónicas de narnia ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el baúl grande? ¿el ropero o el ropero? pero no me acuerdo cómo es la broma no yo sí pero es censurada no se puede decir en cámara mira atrás tengo un coliguito ahí para que lo pique ah sí sí después de la guerra todos somos generales después de la guerra todos somos generales andas bueno para los dichos últimamente tú yo soy un adicto a los refranes viejo porque son verdades absolutas otra vez los pajaritos ahora me tocó a mí andar sin herro si no pues a ti por eso la boca te castiga tipo yo el otro día me retaba está muy dulce te echo agua bueno el café ¿te gustó? sí ¿ahora qué? ahora nos vamos con el río seco mira ahora bajó el río mira cómo está tenemos un río con marea amigos porque se supone que el bote recién estaba en el agua ahora está en lo seco va bajando su caudal ¿se supone eso? no no si eso es así va cerraron las compuertas y está bajando el caudal y ahora te vas a comer el anticuillo sí estoy esperando que se enfríe ¿no? le contaste a los amigos que es de jabalí son las mismas longanizas que... que siempre comemos sí gracias a nuestro amigo vikingo que nos provee de longanizas de jabalí yo tengo unas longanizas que me enviaron unos suscriptores pero las tengo abajo debajo de toda la carne y no la puta de verdad tengo dejo a la vaca la vaca está jajaja pero ahí les vamos a enviar un saludo a nuestro jajaja está caliente eso por favor no ¿tenías hambre? mucha ponete a asar otra al tiro nunca había probado longanizas tan buenas como esta si las de jabalí son buenas buenísimas son bastante magras ¿cómo madras? sin exceso de grasa tú que hablas bonito a veces yo creo que ya está bueno igual viejito ay papito empezaron a reventar las piedras la tuya quedó muy recocida o no? claro pero perfecta mi taza no puede ser más elegante si hoy día sí que hemos arrastrado el bote por culpa del caudal debe tener la guata más pelada que tú es la pega jajaja jajaja de tal palo tal caguara no jajaja la guata arraspada jajajaja tengo tengo brillosita la entrada por la oficina jajajaja jajajaja me puedo mandar un saludo a los directivos de la escuela a los profesores y a todos los alumnos de la escuela de Río Bueno que siempre me tratan muy bien son todos suscriptores exactamente un saludo grande a toda la familia de la escuela de Río Bueno que me soportan que soportan esta plaga jajajaja tú con cuáles llegas a la segunda jajajaja 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 vamos a guardar las cosas en el bolsito seco que me regaló mi amigo Chinchán ajá bolsito seco especial para las expediciones de pesca claro aquí no entra agua totalmente impermeable tú con tu bolso seco yo mira por andar regalando mira el bolsito que tengo jajajaja el tipo de bolsito seco yo no se pasa nada no se pasa tampoco jajajaja y para la pascua no me regalaste nada pues ya llevamos cuantos meses después de la pascua tú todavía tienes esperanza jajajajaja toma amigo te voy a regalar otro yogur oh que eres grande viejo el postre ¿querís la mitad? no 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 mira fue acá para allá todo lo que ha bajado cuando llegamos a almorzar el bote estaba en el agua y mira dónde está ahora a veces cuando vengan a pescar aquí no se confían dejan el bote suelto y se cocieron si o los otros cuando está el río bajo se meten a las islitas a pescar y se entusiasman y de repente están al medio se dan cuenta están al medio el río ahora tiene 3 hidrolésticas ¿cierto? aquí 3 3 3 esto no es sano ¿por qué no es sano? un yogur no es sano entonces ¿por qué dicen que coma yogur? ¿quién lo dice? en la tele si el yogur es leche que hace mal la leche hace mal para los huesos la leche de vaca es para el ternero el azúcar que tiene hace mal el colorante que tiene hace mal el preservante que tiene hace mal ¿Y qué tiene que hacer entonces? nada no 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 el yogur no yo es recomendable por lo menos para mí o sea para el resto hay que haga lo que quiera me lo digo sirviendo este yogur porque me lo regalaste... ¿tú no? no, pero cuesta la culeta que te pegué vamos, vamos ya, boquatón ahora sí tú sabes que yo tengo lumbago ya una chinchancita, viste? amigos, chinchan tiene el 10% de las ganancias de la chinchan le voy poniendo empeño sí, así que a comprar la chinchan a encargarla, porque chinchan tiene acciones tengo acciones aquí, o sea vendí mi nombre así que vamos por ese 10% estoy igual que los pastores que nos creó y se me fue el 10% yo he visto muchos turistas y muchas personas que cuando quedan enredados se ponen a desenredar y cuando el botero es bueno se llega la zona más rápida es cortar la rama y te evitas de cortarte te los dejas porque queda todo tirante aprendiste? o sabías? no si lo sabía, pero está bien que lo digas hay gente que no se ponen a desenredarlo y es peligroso así que lo mejor es cortar la ramita al tiro se evitan lesiones y las ramas se tiran de vuelta a la boca la chinchana aparte de ser un excelente señuelo es una pieza de colección vuela Martín mira, me picó con la chola Fario mira la chinchana si tiene su gracia igual la chinchana es ecológica igual bien viejo querido tu te imaginas como sería 100 años atrás ese río de picador? claro, tiene que haber tenido harta más harto más peces te imaginas como sería hoy se inventaba una máquina del tiempo para volver con nuestros conocimientos atrás unos 200 años para poder crear cosas así tantos conocimientos que tienes viajas al pasado y te cagas de infeliz igual no, en serio te querís paleteado de que me miráis más con mis conocimientos ahí se gordo mira apuera bien viejo hoy está parece que que va al 10% mira bien tengo otro tengo otro mira, ves bien viejo yo me he dedicado solamente a los remos para poder testear bien ese señuelo ya ando llorando no, no ando llorando pero yo solté la caña hace horas ya para ver la efectividad del señuelo pica guacho mira los colores hermosos achaste la churretear que se pegó el pájaro los pájaros se llegan a churretear cuando me ven ahí está el baño dicen 2-0 bien viejo ya, yo creo que que ya podemos hacernos una idea de lo que es el señuelo la chinchana chiquitín tan temprano todavía no queda riego viejo ah claro como tú vas feliz de la vejiga a mí no me quedan brazos ya amigos ha sido una nueva jornada muy bueno el señuelo gracias amigo Criscar otro acierto de nuestro amigo Cris así que amigos nos vemos en la próxima y y y y Gracias por ver el video